Mmm, a ver, a ver, ¿dónde se ve? Espérame Jejeje Que se cae tu reda, wey, para mí Jejeje El Jonquit con el encubierto 3, wey O sea, ¿desde cuántos años tiene este juego, wey? Me cae, wey ¿Desde 2013, no? ¿Salió? No, ¿2015? No me acuerdo, wey, de ti No, 13, creo que sí fue 13, wey Sí, no veo la suerte Yo no veo ninguna diferencia con esto, pero, wey La sensibilidad, no sé qué es lo que le cambiaba, ya no me acuerdo, wey Pues no era el apuntado, wey No Un momento Ahí también me confundo, wey Sexualmente Listo Ya, esos, wey, están de tener encubierto 3, wey, o 6 Sí, todavía sigue el quick caí, ¿no? Y seguro está allá arriba, wey Sí, todavía Maldito turista Te digo, está allá arriba Ah, de hecho, ese vato es el que andaba con nosotros, wey Creo Bomba lista, cuida tu trasero Ay, este pinche Mira, no, no mames que no lo vio, wey Qué idiota es, wey, qué idiota, qué idiota Ese, eh, es que yo, wey que andaba campeando, wey Gracias Ay, wey, este control ya chingueso Mira, mira todos acá, wey Han de traer este encubierto, wey Están dos, wey, son dos La fran, la fran en chinguele Nada más se ve su pinche dibujito, wey Guato, vete a ayudarlo, wey, vete a ayudarlo Ese, wey, está a un disparo, pues hace que sea el curado, wey Están aquí, mira Bien Ah, qué pedo, wey, pinche bola de camperos, wey Son los que estaban con nosotros, no, wey No, estaban en el otro, el Joker sí, wey Pero el John Wick, no Ah, wey, esto ya se resumió en esto, no, wey Eh, mira, 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 este, wey, qué pedo Ahí, ahí, ahí va el revolver, wey, híjole Sí, sí, sí Mira, lo daguillaron al wey Y se chingaron al otro Ah, sí lo bajaste Sí, pinche campero, wey Iba atrás del pinche aliado, wey Le estaba campeando al vato, wey No me quejo de las armas, wey, de eso Pero sí del uso de las pinches Güey, estos, wey, están ciegos, o sea No puede ser Lo menos que me ocurren, no, o sea Va para allá la ventana Si quieren, les paso el contacto de mi oftalmólogo, wey Me dejó toda madre, wey Me voy a dar guerra Qué pedo, wey No estaba cargada la pinche escopeta, Fran Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Está atrás de la patrulla, de la ambulancia Ahí en medio Uy, este control ya, ya mamó Ahí cayó en mi bomba, el imbécil No se levantará Ah, pues que de la milagra van burlada ¡Turista! Un turista menos Está otro, está otro En la caja ¿Cuál era el lejijo de leche? Bien, la vola, la vola a pedazos ¿Cuál era el lejijo de leche? ¡Vamos! 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 Ah, sí, pero están acá arriba, güey ¿Dónde estoy yo? ¡A la madre, güey! Ese, güey, escopeta 989 Ya, güey ¡Ah, chinga! Y trae, creo que encubierto El vato, güey, el aliado Ah, no, no trae Pero agilidad, sí, porque se ve que se mueve un poquito rápido Esta madre, sí, de veras, ya chingó su madre este pinche control, ¿eh? No, mami Ay, dice eso Dice eso Y anda bajando todo el mundo, pero bueno Es que le doy así Por arriba del joystick, güey Y deja de correr, güey Me está pasando lo mismo que con el vango, güey Lo va a curar, va a curar No, no, ¡en la ventana, en la ventana, en la ventana! ¡Vete, vete, 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 vete! ¿Cuál ventana, güey? En la de afuera, güey, en la derecha Sí, ya lo vi, güey ¡Qué peteo! ¡Muerto! Esa que nací ayer, güey. Sí, güey, la neta, güey. ¡Uy, lo que putazo estás! Güey, o sea, ¿qué están haciendo? ¡Oh, su puta, man! Mira, güey, ¿cómo qué chingas apareció ahí, güey? Culpa, tu culpa. Esa fue tu culpa, eh. ¿Cómo aparece ahí, Fran? ¡Hombre, güey! Es que los respawnes hicieron los de Vanguard. Ahí se emociona. Viene uno por la derecha, güey, acá. Por la casa de la derecha. ¡Puta madre! Le tocó un disparo, güey. ¡Controlón del vato, güey! Me alegra que me cubra, amigo. No, deja de todo el control, güey, campeando, güey. Ándale, todavía. Y encubierto. ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Ah, ya lo tienes marcado hasta abajo, güey! Sí. ¡Uy, mira a dónde salimos! Ábranla, ábranla, güey. Acá están conmigo estos güeyes, ¿eh? Listo, vamos. Me puso una bomba. Ok. Pensé que le iban a abrir, ¿eh? Sí, de hecho, que estamos. ¡Cúbrame! Listo, vamos. Se distrajeron conmigo los cuatro, güey. Me habían robeado, güey. Qué pendejos, güey. Uy, ese ya era un enterrado. ¡Mira, no le pasó nada, güey! ¡Qué pedo, güey! ¡Uy, no! ¡No, me duequísimo! ¡Me duele, güey, ya! Ahí estaba John Whit, güey. Ahí, en la ventana, a ver. Está ahí un informado. Está arriba, está arriba, güey. Sí, ya lo vi, ya lo vi. ¡Darribé a uno! ¡Vamos, símbrame! ¡Térrigeme! ¡El maldito ha muerto! ¡Muerto! No, hasta esta, güey, no han salido, güey. ¡Ja! No, no han salido Siguen, sí, ya salieron tres Ya salieron tres Ay, utilizando los pinches Bugs, güey ¿Eso qué, güey? ¿Eso qué, Fran? No, pues bueno, güey Y pierdes, güey No te pierdes Joder, ya vete Vete